Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos Si, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos veinte Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal no hay felito Estoy viva, más na' necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal no hay felito Y mañana será más bonito Mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal no hay felito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito Oh, 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 oh